Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, me presento, yo soy Lidia, mucho gusto, soy cubana, vivo en Cuba y hago videitos variados. Sobre todo, hago muchas video reacciones, esperando algún día poder conocer en persona los lugares a los que reacciono. Estamos, ya llevamos unos cuantos días con una serie de República Dominicana, a ustedes les ha encantado, han llegado muchos suscriptores nuevos al canal de este hermoso país, que me siguen pidiendo más y más lugares. Yo te los dije, los tengo todos apuntados para ir reaccionando a ellos poco a poco, porque son muchísimos, de verdad. Son demasiados lugares y por supuesto no puedo hacerlo todo en un solo video, porque sería eterno. Entonces, hoy les traigo una video reacción a un video de Andariego. Ya estuvimos reaccionando anteriormente al canal de él, tienen un canal precioso, donde potencia mucho el turismo ecológico, donde habla mucho de las tradiciones del país, de la gente, de la cultura, una belleza del canal. Como siempre, los invito a que vayan y se suscriban y les estaré dejando el link del video que estoy reaccionando en la cajita de descripción. Bien, estaremos reaccionando específicamente a Jarabacoa. Jarabacoa es uno de los lugares que ustedes me estuvieron pidiendo muchísimo que reaccionara. Obviamente no tengo la menor idea, porque yo nunca había escuchado hablar de Jarabacoa. Yo, antes de comenzar con esta serie de República Dominicana, solo había escuchado sobre Punta Cana, Santo Domingo y Puerto Plata. Ya, hasta ahí llegaba mi conocimiento sobre la República Dominicana. ¿Por qué? Porque acá en Cuba, la verdad, es que no tenemos, o al menos antes, no teníamos acceso a ningún tipo de información sobre otros países. Ahora que uno tiene acceso a internet un poco más frecuente, por así decirlo, tenemos la posibilidad de conocer sobre otros países. Pero antes no teníamos ni la menor idea, más allá de la geografía básica, de saber el nombre del país con el nombre de la capital. Hasta ahí. Entonces, después de tanta muela, si quieren ver cómo reacciona esta cubana a Jarabacoa y qué les parece, acompáñenme. Como les dije en el video anterior que reaccioné a este canal, la fotografía es una belleza, de verdad. Y el equipo de producción se nota que trabaja muchísimo en las filmaciones, es precioso. Bienvenidos al maravilloso municipio de Jarabacoa. Un amanecer majestuoso, tempranito en la mañana, en un hotel prácticamente nuevo. Este es el hotel Café Colado. Miren esta casita de colores, tiene un restaurante, tiene bar y sobre todo, en cada quinita te puedes hacer una buena foto. Recuerda suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, comentarnos y claro, por qué no, regálanos un humilde like. Esas cabañitas de colores, no sé a ustedes, pero a mí me parecen una belleza. Qué linda estaba la decoración en ese lugar, de verdad. También a mí me gustan mucho las flores, entonces toda decoración con motivos florales me gusta. Pero está muy bonito. Jarabacoa es un lugar... El municipio de Jarabacoa se encuentra ubicado en la provincia de La Vega. En el corazón de la República Dominicana, enclavado en la cordillera central, a más de 500 metros de altura. Y está rodeado de ríos bastante importantes, como son el río Baiguate y el río Yaque del Norte. Que es un río que tiene un recorrido de más de 300 kilómetros. Imagínate lo majestuoso y lo importante que es Jarabacoa. Y hoy tenemos una aventura que yo estoy seguro que te va a encantar. Así que prepárate. Ah, entonces está en la parte central de Dominicana. O sea, no tiene costa, está en las montañas. Obviamente no tenía idea de esto. Nosotros estábamos con café colado pequeño, que solamente vendíamos café. Café, después de que hicimos incursionarle la tostada, tuvimos un boom tan grande de personas. La gente iba y preguntaba. Las mismas personas, los mismos turistas fueron diciéndonos lo que nosotros iban necesitando. Como, por ejemplo, el turista ven y te decía, no hay una tostadita por ahí, no hay algo de que picar, que nada más no sea café. Y nosotros les decíamos, no, no teníamos nada al principio. Pero después yo dije, concha, esa opción puede ser buena. Fui y compré una tostadora, creé el pan y así, tú sabes, sucesivamente. Nosotros fuimos creciendo. Después le agregamos los tragos. A la gente le fue... Claro, es que a veces los mismos clientes, tú vas aprendiendo lo que necesitas. Querían comer. Como aquí nosotros no teníamos la opción de comida, le agregamos, le quisimos incursionar con un restaurante. Ahí había gente que se querían quedar, le cogía a los tardes y no encontraban hoteles ni nada abierto. Nosotros decidimos salir a buscar una casa. Después encontramos esta casa que tiene aproximadamente 60 años casi de construida. Yo tenía mucho tiempo cuando pasaba por aquí, pensaba que ya los dueños la habían vendido. Cuando yo pregunto, yo digo, me gustaría tener una casa que tenga como una historia, que sea como el estilo de café colado. Y para uno comprarla y hacerla al hotel que uno quiere para darle alojamiento a la hotelita que venía. Entonces, yo eso lo comenté con una muchacha que es venezolana, porque el solar que está al lado y este que está aquí eran patios de esta misma casa. Pues entonces, cuando nosotros lo adquirimos, nosotros íbamos diciendo, bueno, este detalle no me gusta, vamos a agregarle otro detalle. Entonces, por esa razón, después decidimos hacerle habitaciones como al estilo café colado con la casita. Quisimos decorarla. Bueno, en realidad, no, estaba en total deterioro. Quien la veía antes y la ve ahora dice, oye, pero has tenido un cambio de cielo a la tierra. No, de verdad, las cabañitas son unas preciosuras. Me parece una escena así de película, así de casita de muñecas. Ay, mira qué bonitas por dentro. Hospedaje café colado para mí, en realidad, significa como un sello de Jarabacoa. Si tú vienes a Jarabacoa, tienes que conocer la experiencia, porque te da una experiencia muy diferente a los otros lugares. Tú sabes, ya como una marca, como algo que tú tienes que visitar cuando tú vengas a Jarabacoa. Cuando vengas a Jarabacoa, te invito a conocer el hospedaje café colado. Es que está lindo, de verdad. Me imagino que ibas a tener una atención muy exclusiva, porque son pocas cabañas. ¿Qué pasó, papá? Ponte tu traje baño. Ya comenzó la aventura. Él es muy divertido, la verdad. Lo dije en el anterior video. Es muy entretenido de ver. Entonces, ese es el municipio de Jarabacoa. Está bonito, con las montañas y todo eso. En el río, qué bonito. Mi nombre es Omar Rodríguez. Yo soy uno de los propietarios de Jaraventura. Jaraventura nació como un proyecto de rancho Jarabacoa y rancho Baigual. Con la pandemia, entendimos que tendríamos que simplificar muchas cosas, muchas operaciones. Y decidimos hacer una nueva oferta, que fue solamente una compañía enfocada a aventuras. Con una temática de impacto social. ¿Qué significa eso? Que queremos desarrollar más lo que es Jarabacoa. Que un turista, cuando venga a Jarabacoa, no sea solamente llegar a un rancho o a un hotel, sino que venga a Jaraventura y si quiere desayunar, la doña del lado le hace un desayunito, también el almuerzo. Que todo sea la comunidad. También trabajar con lo que es la remediación de las aguas negras a través de proyectos de creación de pequeñas plantas de aguas negras a orillas de los ríos para las comunidades pequeñas. Así contamina menos el río. Y trabajar eso, trabajar pequeñas oportunidades o pequeños esfuerzos para así ir logrando un mejor cambio en Jarabacoa. Integrar a la comunidad también para que entiendan que vivimos de Jarabacoa y hay que darle cariño. En el día de hoy yo estaba trabajando en la base y Garim me llamó, wey, estoy por aquí. Entonces le dije, jala para acá. Mira eso que bien me parece, de verdad. Ustedes ya, si han visto otros videos míos, saben que me encanta el turismo ecológico, que me encantan estas zonas así de mayor conservación natural, donde se ve menos la mano del hombre, por así decirlo. Y donde se pueda conservar así, donde se conserva bien la naturaleza en su estado. Entonces, no solo eso, me encantan los planes estos sociales que tienen, donde el turista no solo va a disfrutar de una experiencia, no solo va a disfrutar de una aventura, sino que va a proveer al pueblo, a la persona que vive allí, porque va a consumir los alimentos y las cosas, o incluso si quiero comprar un souvenir me imagino, de allí, de las personas del pueblo, el cocinero, el artesano, lo que sea, todo de allí. Entonces, están fomentando la economía local. Y no solo eso, sino que además, cuando habla de esto, del tratamiento de las aguas negras, esto es algo súper, súper importante para evitar la conservación de los ríos. Aquí mismo, en Cuba, lamentablemente hay muchos ríos que se han contaminado justo por esto, porque no tienen tratamiento de aguas negras, ni ninguna planta de aguas negras que estén cercanas, y toda la basura va a parar allí. Y es una lástima, de verdad, porque las aguas deben conservarse, como mismo las áreas verdes. No es que yo sea súper ambientalista, ni nada por el estilo, pero si vivimos aquí, pues hay que cuidar el lugar donde vivimos. Acá, que tenemos unas actividades nuevas, que les quiero enseñar, vamos a hacer lo que es el tubing, una ruta nueva, tenemos dos rutas nuevas de tubing en Jarabacoa, la que además hoy es como la más familiar, la más tranquila, hay una súper aventurera para los que quieran brincar y gozama. ¡Qué divertido eso! Nunca lo he hecho, pero bueno, sé lo que es. Me encantaría. Sí, definitivamente me encantaría. Ahí vas tú libre, dejando que el agua te lleve. Oye, qué bonita experiencia. Esta es una nueva manera de disfrutar del río, que de verdad que es súper interesante, porque a diferencia del rafting, que tú vas en un bote, que va comandado, tú aquí, tienes la oportunidad de ir libremente por el río en el tubo. No, 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 no. Aquí ni siquiera sé si hay un lugar que hagan eso. No tengo la menor idea. De verdad que esta experiencia fue increíble. Nosotros lo debemos mucho, Omar, pero esta es una de las grandes deudas. Una linda experiencia. Esto es lo que tiene que vivirlo todo el mundo. No es lo mismo que el rafting, es totalmente distinto. Tú estás en el agua prácticamente, tú eres libre en el agua. Un mal, papá. Gracias. Siempre le doy el manito. Como siempre. Hablamos. Vamos a una vuelta, Jarabacoa, ahora. Obviamente, desde la República Dominicana, Cuba y Puerto Rico tienen paisajes muy, muy similares. Lo digo porque esos paisajes me recuerdan mucho a Santiago. Santiago de Cuba, quiero decir. Desde hace décadas, la marca de café más consumida en todo el mundo se encuentra en República Dominicana con sus máquinas expendedoras. Pero no fue hasta el 2020 cuando se decide crear un perfil de café dominicano que es 100% grano, 100% arábica, 100% dominicano. Y por eso estamos aquí, en una de las fincas de Belarminio Ramírez e Hijos, uno de los cafetaleros más importantes y más antiguos de la República Dominicana que inicia en 1943 y que hoy en día produce los granos que se utilizan en el café dominicano de Nescafé. Obviamente no tenía ni idea de decir mil veces que he tomado Nescafé. Mi nombre es Eddie Alberto Ramírez, soy de la tercera generación de nuestra empresa Belarminio Ramírez e Hijos, una empresa que nace en el 1943 en las montañas de Jarabacoa, en la zona de Franco Vidot, que pertenece a la sección de Juncalito, que está a una altura entre mil y mil doscientos metros de altura donde se produce un café excepcional. Ahí mi abuelo, Belarminio Ramírez, que por él lleva su nombre, conjuntamente con sus hijos, que son la segunda generación, inician la empresa e inician sus primeros pasos. Luego de iniciar con la parte de producción y comercialización de café, en esas montañas tan hermosas, se trasladan a la ciudad de Jarabacoa, que es donde actualmente nos encontramos, en el 1970. De ahí la empresa continúa, llegando en la actualidad, a ser ya productores de café, exportadores, a más de ocho o nueve países. También trabajamos con la parte de producción de plantas, exportación de café, no solamente tostado, sino también verde, y principalmente el tostado para el mercado nacional. Nuestra empresa, una de las partes principales, es el tostado del café, pero uno de los logros principales que hemos tenido, es el iniciar a comenzar a trabajar marcas privadas, y dentro de ella, nuestro mayor logro, ha sido lograr una alianza estratégica, con Nestlé a nivel internacional, para producir lo que es el Nescafé, origen dominicano, producido y elaborado en Jarabacoa, para todas las máquinas, que posee tan prestigiosa empresa, a nivel nacional. Esta alianza estratégica, que hemos logrado, a través del programa Dominicana Más, viene a fortalecer, los vínculos de una multinacional, con productores locales, para que los productores, seamos beneficiarios, de esta comercialización. Con esta alianza estratégica, nuestra empresa ha pasado, a trabajar con normas internacionales, y un proceso de inocuidad, y de calidad estandarizada, en cada uno de los procesos, lo que hace, en el día de hoy, una empresa diferente, si la comparamos con tres o cinco años atrás, antes de trabajar con Nestlé, a nivel internacional. Para nosotros es un gran orgullo, ser parte de esta gran familia, de Escafé, origen dominicano. Miren, ahora hago aquí una pausa, porque muchos de ustedes, me estuvieron comentando, en los comentarios, valga la redundancia, estuvieron preguntándome, que por qué en Cuba, había tanta escasez de alimento, y todo esto, y lamentablemente en Cuba, la parte de lo que es, la agricultura, el desarrollo agrícola, y la economía local, se ha abandonado, casi por completo. En Cuba no hay producción de alimentos, en serio, no estoy exagerando, de verdad que no, en Cuba prácticamente, no hay producción de alimentos, no digamos solo café, es que no hay arroz, no sé, casi papás, ni, no sé, ningún tipo de vianda, ni de tubérculo, ni de nada, nada, y ya no digamos, para exportar, estoy hablando solo, que para el consumo nacional, prácticamente no hay, imagínense ustedes, para estar exportando, no sé cuántas toneladas, de algo, no, 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 en Cuba eso se ha abandonado muchísimo, incluso, Cuba fue, por años, por décadas, que digo años, por décadas, Cuba fue el principal exportador, a nivel mundial, de azúcar, y en la actualidad, los centrales de azúcar, están extremadamente, abandonados, están en un deterioro, terrible, cuando la producción de azúcar, era, incluso, mucho más importante, que el turismo, para Cuba, pero todo eso, se abandonó, se dejó de la mano, y por eso estamos, en la situación actual, que estamos, por muchos otros motivos también, pero bueno, sobre todo, por el deje, el abandono, que se le ha dado, a toda esta producción, cuando sabemos, perfectamente, que si, un país, tiene tierras cultivables, tiene tierras fértiles, deberían, aprovecharse, ya no solo, para el comercio local, no solo, para el consumo interno, sino por supuesto, para la exportación, porque esto es sumamente, importante, para el desarrollo, y el avance económico, de un país, ahora digo yo, no soy económica, no soy política, me doy cuenta de esto, no sé cómo, los demás se dieron cuenta, y lo fueron dejando, y lo fueron dejando, y así hemos llegado, a la situación, actual que tenemos, por eso, los países, como República Dominicana, tienen mucho más desarrollo, que Cuba, a pesar de que estamos, uno al ladito del otro, que es para que estuviésemos igual, pero no lo estamos, ni remotamente, continuamos, aquí nos encontramos, en el vivero, o centro de producción, de plantas, donde producimos, alrededor de unas 500 mil plantas, todos los años, las mismas van destinadas, a nuestras fincas, y a los productores, de la zona, donde ellos se encargan, de producir cada día más, un café, de excelente calidad, inmediatamente, terminando el vivero, vamos a pasar, a nuestras fincas, de café, en donde producimos, el café, de donde, se recolectan los granos, para Nescafé, origen dominicano, y eso está genial, ¿eh? Mi nombre es, José Ramón Rodríguez, ingeniero agrónomo, de la empresa, Belaminio Ramírez e Hijos, en este lugar, estamos ubicados, para que ustedes vean, donde producimos, el café, para Nescafé, valga la redundancia, este es un lugar, para producir, cafés especiales, ya que coincide, y tiene todas las características, de una finca, en que los ingenieros agrónomos, se gradúan por esto, con producción, de alta calidad, donde se produce, el café, que nosotros utilizamos, para proporcionarlo, y es una finca, que está dotada, de una planta, de árboles, donde se crea, un microclima, que son leguminosas, para obtener, después, lo que nosotros, llamamos, enriquecimiento de suelo, aquí tenemos, una variedad de café, de alto rendimiento, que ya pertenece, al grupo de los catimorris, que son variedades, con características, para que tienen resistencia, en lo que es la enfermedad, de la roya del café, y también tenemos, manejo biológico, en relación, a los insectos, básicamente, la roya, la broca del café, sin utilizar, ningún tipo, de insecticida, porque producimos, un café, meramente orgánico, muy importante eso, muchas marcas, no le dan importancia, esto, pero realmente, la comida teránica, tiene mayor calidad, y es más beneficiosa, para la salud, tenemos leguminosas, tenemos plantas, que sirven de alimento, para sabe, como son, las que tenemos detrás, que son las pendas, y también tenemos, mucha musácea, básicamente, el guineo, sembrado en la finca, que tiene también, una razón, todas tienen una razón, las leguminosas, que en este caso, son las guamas, en el área, enriquecen el suelo, de nitrógeno, o sea, aportan nutrientes, al suelo, mediante, una asociación simbiótica, con una batería, que pueden fijar, el nitrógeno libre del aire, en el suelo, y el café, lo utiliza como fertilizante, también aportan, muchos, muchos, desechos, que son sus hojas, y sirven como fertilizante, orgánico al suelo, también, en la zona de producción, de café, por eso tú ves, que se crea, un microclima, donde las temperaturas, son suaves, promedio de 18, a 24 grados Celsius, y uno suelo, totalmente húmedo, sin llegar, a la desertificación, vamos para la planta, aprender cómo, mirad eso que interesante, evidentemente, no tenía la menor idea, de que el nitrógeno, era bueno, para la producción, café, para el crecimiento del café, obviamente no tenía la menor idea, de eso, pero está muy interesante, que maravilla, una maquinita de esa, por favor, con lo que, al cubano, le guste el café, para cerrar en Jarabacoa, un recorrido por el pueblo, pero espérate, no va a ser, en un vehículo cualquiera, vamos a dar una fiesta, en el pueblo de Jarabacoa, que bueno, que bueno, es que mejor manera, de terminar nuestro recorrido, aquí en Jarabacoa, que dando una vuelta, en el tronco móvil, de café colado, vamos a conocer, el lugar emblemático, de este pueblo, tronco móvil, lamentablemente, ha terminado, nuestro recorrido, por Jarabacoa, muchísimas gracias, por acompañarnos, recuerda, suscribirte, a la zona, con las sombrillas, y activar las notificaciones, nos vemos en el camino, el video, el video me pareció, muy interesante, porque como siempre, con los videos, de este canal, de Andariego, muestra, el comercio local, la forma de turismo, ecológico, y todo este tipo de cosas, me pareció, muy interesante, de verdad, todo este tema, del café, el cubano, tiene en común, con el dominicano, eso, de que le encanta el café, y como les decía, si tuviéramos mayor producción, de café, realmente, sería una maravilla, pero lamentablemente, no es así, de hecho, tanto es así, que a la bodega, no sé si ustedes sepan, lo que es la bodega, y lo que es la libreta, de abastecimientos, si no saben, me lo dejan dicho, en los comentarios, y después les hago, un videito bien cortito, explicándoles todo, pero bueno, a la bodega, que deben venir, víveres mensuales, entre ellos, un paquete de café, por persona, hace más de tres meses, que no viene café, es decir, no tienes café, en este documento, el cubano no tiene, forma asequible, de adquirir café, la única forma, de comprar café, ahora mismo, es, o en las tiendas, MLC, que eso es básicamente, en dólar, y el cubano, no gana en dólar, ni ve el dólar, de ninguna forma, o a las personas particulares, las personas que lo traen, de otros países, personas que pueden viajar, porque tienen pasaporte, tienen visas, y viajan, con este objetivo, de ir, comprar productos, y luego revenderlos aquí, a un precio, bastante elevado, esa es la única forma, que tenemos de tomar café, y por supuesto, por supuesto, que no todo el mundo, se lo puede permitir, que un trabajador promedio, no se lo puede permitir, cuando digo, un trabajador promedio, me refiero a cualquier trabajador, desde, de un encargado, de la limpieza, hasta un profesor, hasta, un médico, hasta, un chofer, da igual, el trabajador promedio, aquí en Cuba, no se puede permitir, ningún tipo de lujo, de hecho, de hecho, hubo un comentario, que me puso, que, él era cubano, no se si eso es verdad, que él era cubano, y que yo estaba diciendo mentiras, porque los cubanos, si podíamos ir, a todos los hoteles de Cuba, yo en ningún momento, dije que estuviera prohibido, entrar a un hotel, antes si lo estaba, esto es una aclaración, que quiero hacer aquí, un pequeño paréntesis, antes, por décadas, estuvo prohibido, para el cubano, ir a los hoteles, solo, los turistas, podían ir, actualmente, ya el cubano, puede ir a los hoteles, siguen habiendo zonas, que no podemos ir, pero ya estos no son hoteles, son otro tipo de zonas, entonces, los cubanos, ¿podemos ir a los hoteles? Sí, ¿tenemos permitida la entrada? Sí, ¿podemos permitirlo, permitírnoslo, monetariamente? No, ningún trabajador promedio, puede permitirse ir a un hotel, gente, para que lo tengan claro, ningún trabajador promedio, puede permitirse comer carne, todos los días, para que ustedes entiendan eso, nadie puede aquí, y permitirse comer carne, todos los días, imagínense, si van a poder permitir, seguir un hotel, vacaciones, por supuesto que no, aquí las personas, que pueden permitir, seguir hoteles de vacaciones, son tres tipos de personas, las que le mandan, el dinero del exterior, para que vayan, es decir, su familiar, su amigo, quien sea, la que viaja, ella misma, porque ya fuera, que algún familiar, le dio ayuda económica, para que sacara, su pasaporte, sacar una visa, o que es ciudadano español, que tiene otra ciudadanía, y puede viajar, y de esta forma, viaja, busca productos, lo revende aquí, y vive de eso, vive del negocio, no es un profesional, no tiene ningún trabajo, convencional, vive del negocio, y si puede permitirse, ir a hoteles, por supuesto que si, esas personas si, y la tercera categoría, sería, los jefes, cuando digo jefes, no me refiero, al jefe, de una tiendecita, ni nada por el estilo, jefes digo, no sé, gente como gerente, de un hotel, ese tipo de cosas, una persona normal, un trabajador promedio, o un médico, no puede permitirse, ir a un hotel, eso quiero que lo tengan, bien claro, para que nadie me venga, a decir, que soy mentirosa, que estoy diciendo, cosas que no son, créanme que no, yo trabajaba de profesora, y el dinero, no me alcanzaba, para comprarme, ni un paquete, de carne, y era, y trabajaba de profesora, ocho horas al día, siete días, de la semana, entonces, si nadie me venga, a hacer cuentos, o intentar venderme, una realidad que no es, porque si alguien se la sabe, soy yo, que vivo, aquí, ahora si, si les gustó el video, no olviden dejarme su like, no olviden compartirlo, con cualquier persona, que piensen, que le pueda gustar, si no se han suscrito, suscríbanse al canal, que es completamente gratis, pero a mí, me ayudan muchísimo, nos vemos en el próximo video, como siempre, déjenme en los comentarios, otros lugares, a los que quisiera, que vaya reaccionando, yo los voy apuntando todo, y poco a poco, los iremos viendo, en el canal, ahora si, nos vemos, besos, y abrazos miles, hacia donde quiera que estén, chao, chau, chau,